Darle ahora la palabra al doctor Max Hernández, psicoanalista y, en este caso, director del Acuerdo Nacional. Doctor Max Hernández, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Muy buenas noches, señor Carballo, y gracias por esta invitación. Al contrario, yo le pido que nos comprenda. Estamos a la espera de una intervención de Keiko Fujimori, razón por la cual usted nos permitirá interrumpirlo y pasar a oír juntos a Keiko Fujimori. En realidad está claro que necesitamos del Acuerdo Nacional más que nunca. Bueno, creo que eso es cierto si entendemos que el Acuerdo Nacional es fundamentalmente un espacio y un concepto que permite la construcción de conceptos. Y en ese sentido creo que tenemos tareas inmediatas. De acá, al 28 de julio, vamos a tener una semana en que tendremos que esperar los resultados oficiales. Y yo pediría a la sociedad que tengamos la tranquilidad, la paciencia y salgamos de esta crispación tan grande en que nos encontramos. Pero también a ambos contendores creo que no es abusivo pedirles que asuman con absoluta responsabilidad que la democracia, la democracia exige de ambos que trasciendan los límites de los ofrecimientos que hicieron durante la campaña e incluso de sus programas y sus hojas de ruta, puesto que aferrarse a ellos y a los planes de gobierno de sus partidos irían contra la gobernabilidad del país. Y me refiero a los dos candidatos, puesto que son ellos quienes tienen la más alta responsabilidad. Como se quiera leer el resultado de esta segunda vuelta, que admite muchas lecturas y muchas interpretaciones, pero creo que es bastante claro que un importante porcentaje de los votos de uno y de otro iban en contra del antagonista más que a favor del protagonista. Y siendo esto así, estos resultados reclaman algún tipo de acercamiento entre ellos. Eso hasta que se anuncien los resultados. Y creo que en el momento que se anuncien los resultados, el ganador, en mi opinión, debe tomar muy en cuenta la propuesta hecha por el presidente Zagasti que quien gane vaya a Palacio y esté observando las gestiones del Ejecutivo desde ese momento hasta el 28 de julio, para poder tener continuidad por un lado y para poder ver aquellas cosas que requieren mejora, cambio, transformación, pero manteniendo todas aquellas que están bien encaminadas. Eso para la sociedad y los dos contendores. Y creo que desde entonces hasta el 28 de julio, yo creo que los partidos electos del Congreso y los congresistas deben estar procurando establecer vías y tender puentes que hagan posible un gran acuerdo de gobernabilidad. Si se cree que el espacio que ofrece el Acuerdo Nacional es el espacio adecuado, por supuesto que el Acuerdo Nacional está absolutamente a disposición del ganador, los congresistas y también está abierto a buscar consensos entre dos posiciones que lamentablemente han adquirido una suerte de violencia polarizada que creo que no le hace ningún bien al país y tampoco a ninguna de esas dos posturas. Doctor, usted es un médico, psiquiatra y psicoanalista. Su oficio desde hace más de 50 años es escuchar, escuchar lo que no se dice, lo que la gente no sabe que sabe, como usted suele decir con una frase feliz, e interpretar eso ayudando a que la gente se conozca más de lo que se quería capaz de hacer. ¿Se aplica todo esto a los dirigentes políticos? Es decir, acá estamos ante unas elecciones que se han producido en unas condiciones totalmente excepcionales por la pandemia, es decir, por el miedo a la enfermedad y la muerte, y por la crisis económica, es decir, por la constatación de que la pobreza se ha generalizado en nuestro país. ¿Qué impacto tiene este marco de la pandemia en el crimen electoral que usted ha descrito como el de una violencia verbal polarizada? Bueno, creo que tiene usted mucha razón en poner énfasis en que la pandemia ha creado condiciones singularísimas en el clima psicosocial, pero que han ingresado a lo más íntimo de cada uno de nosotros. Sabemos que la condición de mortales es una condición del ser humano, pero nos obstinamos en negarla. Freud, en el malestar en la civilización, tiene una frase extraordinaria y brutalmente conmovedora. Dice, nos hemos vuelto un dios lleno de prótesis, un dios lleno de prótesis y en su época decía con el telégrafo que nos permite comunicarnos a distancia, con los motores que multiplican nuestra fuerza y nosotros tendríamos que decir con el internet y la televisión, etcétera, y este dios de prótesis que somos se ha visto amenazado no por un invento, sino por una condición particular, un arreglo particular de proteínas que llamamos un virus y nos ha enfrentado a nuestra terrible fragilidad. nos ha hecho ver, si me permite citar al gran Quevedo, cuán frágil es, cuán mísera, cuán vana es nuestra vida. Y frente a eso nos aferramos o a broncas brutales y queremos enemigos para descargar nuestra agresividad o a utopías irrealizables que creemos que se van a poder conseguir con solo decir que se pueden conseguir. Pero eso es natural que ocurra en condiciones como las que estamos viviendo y es por eso que la tarea fundamental de quien gane es cuidarnos, cuidarnos de la pandemia, porque hay tres grandes temas, la pandemia con el tema de las vacunas, la preparación para una posible tercera ola, la pobreza con la inseguridad alimentaria, la necesidad de una reactivación económica, todo ello presente en algo que hizo el acuerdo hace un tiempo, un compromiso solidario con la protección a la vida, buscando reducir al máximo el hambre. Entonces sí creo, señor Carballo, que el acuerdo nacional podría ser el espacio, pero el acuerdo nacional requiere de convicción de quienes quieran participar. Nosotros hemos ofrecido el espacio, pero el espacio lo tienen que aceptar y estamos tratando, le digo por varios medios, de comunicarnos con gente de los dos grupos que ha participado mucho del acuerdo nacional, desde diversas posturas y son grupos y personas que creo que tienen la mejor buena voluntad. Y digo que creo porque a veces la pasión electoral desaparece mucho las buenas intenciones y desaparece la confianza fundamental que requiere cualquier diálogo. ¿Cómo interpreta usted que conoció las agitaciones ideológicas y políticas en la Universidad de San Marcos en la época de Odría, creo? ¿Cómo interpreta la reaparición de algunos alineamientos, algunas referencias, Lenín por acá, Fidel Castro por allá? ¿En qué situación, cómo interpreta usted el resurgimiento de algunas identidades ideológicas que parecen poco aplicables y poco adaptadas a las urgencias que tenemos en el Perú? Sí, mire, una de las cosas que era muy visible retrospectivamente es que ciertos textos marxistas ofrecían la solución a absolutamente todo. Es decir, en una época, el texto de Marta Harnéquer y antes otros textos de esta índole nos daban a los jóvenes la idea de que las cosas se podían entender uno y nos ofrecían además la posibilidad de transformar al mundo. Aquella frase de Marx, los filósofos han tratado de entender el mundo, nuestra tarea es transformarlo, es algo que moviliza a los jóvenes. Lamentablemente con los años uno ve que muchas de esas utopías han terminado en zainetes siniestros. Entonces, sí puedo entender que esas propuestas podrían atraer... Pero yo no sé, mire, si los votantes del señor Castillo voten por el marxismo, por el leninismo, por el maoísmo. Creo que votan por una identificación con un hombre de campo, creo que votan porque se sienten poco reconocidos, se sienten incluso despreciados, porque se ha visto en algún momento también el resurgimiento de otras ideologías igualmente arcaicas, como son el racismo, la discriminación, el machismo desenfrenado. Es decir, es lamentable cómo en momentos en que tenemos esta angustia, alguna gente vuelve los ojos a su fe y alguna otra gente vuelve sus ojos no a su fe, sino a sus dogmas, sean dogmas religiosos o laicos. Y yo creo que la gran cosa de la religión católica o cristiana, que creo que tiene un poderosísimo lugar en el Perú, es muy importante, como suelo decir, y siendo yo alguien no particularmente creyente, así como creo en la libertad, la fraternidad y la igualdad para la sociedad, creo que para la vida personal la fe, la esperanza y la caridad son igualmente importantes. Entonces, ¿cómo retomar esa fe? Sí, es una pregunta importante, ¿cómo retomar la fe en los seres humanos también, en su generosidad, en su capacidad de desprendimiento y en su honestidad, cuando el ejemplo que hemos recibido de nuestros dirigentes y nuestras élites nos hace temer lo contrario, ¿no? Hay un problema de confianza en nuestras élites políticas y en nuestras instituciones. Sí, pero igual, mira, yo creo, señor Carballo, que como decía Octavio Paz, el hombre es el olmo que da peras imposibles. Y yo he visto transformaciones, y yo espero, le digo, que ambos contendientes en esta circunstancia se den cuenta la responsabilidad que les ha caído, que esta segunda vuelta sea un poquito el camino a Damasco, por decirlo de alguna manera, que sea un rayo o sea una iluminación o algún tipo de epifanía los haga darse cuenta que si ambos quieren, como dicen, el bien del país, pues tienen que dialogar, porque dos personas que sostienen que tienen el bien del país como meta fundamental no pueden terminar atacándose el uno a la otra o la otra al uno, porque eso no nos va a llevar a nada bueno. Pero sin embargo, eso supone que haya uno u otra que reconozca que ha perdido. Y parece difícil reconocer una derrota. Disculpe, doctor Hernández, dejo suspendida la pregunta. Permítanos escuchar a Keiko Fujimori. Y le ruego que nos acompañe durante Max Hernández. Muchas gracias por su paciencia. Hemos escuchado esta conferencia de prensa de poco más de 15 minutos, en la que Keiko Fujimori apareció flanqueada por sus dos candidatos a vicepresidente para denunciar algunas irregularidades y sostener que ha habido una voluntad de alterar la voluntad popular. Felizmente que tenemos en el Perú instituciones que asumirán esas denuncias. Es tarea de ellas ocuparse y naturalmente verificar las pruebas, porque denuncias de ese tipo son algo frecuente, sino natural en las elecciones. No quiero comprometerlo porque sus tareas en el acuerdo nacional reclaman de usted la más perfecta independencia. Pero quisiera que nos diga algunas palabras finales, retomando quizás el sentido de lo que dijo respecto de la reconciliación necesaria en nuestro país. Sí, mire, justo en el momento en que yo estaba hablando de la necesidad de que los candidatos dialoguen antes de que los resultados se presenten, ha aparecido esta denuncia de la señora Keiko Fujimori y sus dos candidatos a la vicepresidencia. Yo creo que es legítimo defender cada voto. Me parece que es absolutamente importante, saludable y, como usted dice, es algo que es absolutamente frecuente en cualquier tipo de elecciones, ya las elecciones de un club o particularmente en las elecciones tan importantes como esta. Creo que es muy importante defenderlo, pero creo que he escuchado palabras que a mí sí me preocupan. La palabra inaceptable, la palabra gravísimo, la palabra evidencia. Y creo que todo esto no augura que podamos entendernos en un resultado tan incierto en el cual puede ganar la señora Fujimori como puede ganar el señor Castillo y lo que necesitamos es que se sienta que quien ha ganado, ha ganado en buena ley y ha ganado de acuerdo con toda la ley. Porque de otra manera se va a producir una situación muy, muy, muy grave y muy desagradable. Yo creo y hablo como secretario del Acuerdo Nacional que busca permanentemente el consenso que plantear que una candidatura defiende a la patria implica que la otra no. Entonces, plantear la cosa en esos términos sería plantear que lo que se está jugando es la patria versus la antipatria. ¿Y qué ocurre si aquellos calificados como antipatria llegan al poder? ¿Es posible dialogar con alguien en el cual se plantea que sería un representante de la antipatria? ¿O plantearlo a la inversa? ¿Pretender descalificar en este momento a la señora Keiko Fujimori diciendo esto o lo otro? ¿Facilita la posibilidad de un diálogo en un momento en que el país necesita, si es que no, la soñada unidad, cuando menos un mutuo respeto? Yo creo que esas son las cosas que deben preocuparnos y que realmente tenemos que pensarlas con mucha, con mucha, con mucha seriedad y mucha serenidad. Ahora, repito, he visto, soy lamentablemente demasiado viejo. No, no lo lamento tanto, ¿no? Porque la alternativa a no ser tan viejo es peor. Es peor, sí. Este, pero he visto, pues, demasiadas cosas. Mire, mi primer acto político en la universidad, a la cual usted ha recordado San Marcos, fue como miembro del Comité Electoral. Y le cuento que a los miembros del Comité Electoral nos agarraron a los golpes por tratar de defender la justicia del voto. Y ese es mi primer recuerdo de unas elecciones. Entonces, sé cuántas pasiones se juegan, pero precisamente porque sé cuántas pasiones se juegan, la única pasión en la cual yo creo es esa pasión de la que hablaba Jean-Paul Sartre, la pasión lucia. Muchísimas gracias. Entonces, si podemos tener una pasión lúcida, sería maravilloso. Muchas gracias, doctor Max Hernández, por sus palabras, por habernos acompañado a ver esta conferencia de prensa y por haber recibido de usted estas primeras reflexiones. Muchas gracias por su presencia en RPP. Que tengan muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, naturalmente. Este es un horario excepcional a causa de esta conferencia de prensa. Seguiremos con nuestra programación después de una breve pausa. Gracias. Gracias.